Ante el canciller de la República Popular China, el secretario de Estado John Kerry hizo un llamado a su gobierno. Como China sabe, apoyamos el voto universal en Hong Kong de acuerdo con la ley. Creemos en una sociedad abierta con el máximo grado de autonomía. Y un gobierno apegado al Estado de Derecho es esencial para la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong. La inmediata respuesta a China en el mismo escenario dejó en evidencia la tensión entre ambos países por las protestas de Hong Kong. El gobierno chino ha expresado de manera clara y muy firme su posición. Los asuntos de Hong Kong son temas internos de China. Todos los países deben respetar la soberanía china y este es un principio básico de las relaciones internacionales. Pero ante la comunidad internacional, según explicó el analista político de Heritage Foundation, Mike González, China firmó compromisos internacionales que debe cumplir. China ha dado su palabra en un tratado internacional que tiene vigencia internacional. Con base en este respaldo legal, los manifestantes de Hong Kong siguen reclamando democracia y siguen ganando adeptos, justo durante la celebración del Día Nacional de China bajo el régimen comunista. Creemos que la democracia es más importante para nuestro futuro. Y la expansión de estos requerimientos a otras ciudades de su territorio en la ya denominada Revolución de los Paraguas es lo que más teme el gobierno chino. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Estás entendiendo?